Bueno seguimos aquí va Chacho, vamos a ver si nos ha calambrado Chacho Para molestar el puente La mano como le hacía una cita Con Micho le ha prendido Nada bueno del amor de mi tío Ya te vas y yo no te he comido metido con un leves Que Micho es loco Acompañate por unos Yo no y vos Ahí está bueno Vos lo deciste y vos lo Juanita Un poquito más abajo Esperate Estas las mamarras aquí para que no se les hace Esperate como estoy bromeando yo Cuánto te extraño Vamos Vamos pues Vamos Toño Aserrín Vamos Toño Aserrín Vamos Toño Aserrín Vamos Vamos a ser lapicero Ni se lo alcanza a ver Agachate más Ya para adelante Mira pues Mira pues como el es más alto Agachate más Agachate más Di solo Ya Agachate más Para abajo Mincho Agarre la punta Ahorita 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 Ya Casi Ya Ahí estamos Cae medio minuto Es que me quedo muy corto Me quedo muy corto Dale dale para abajo Así nos ha quedado todos Si Para abajo Para abajo Uy aquí está la niña Para abajo Allí para abajo Aquí está la niña Allí Allí Casi Ya está No es la rodilla Están viendo papá Nure Mi Bien ¿Cómo estamos? Casi Ya casi Ya casi el volado está difícil vamos Mincho ahí está le va a dar tres Mincho vamos Mincho va a quedar aquí muy calombrado Mincho es la corriente que me agarra papá vamos Mincho es bueno para los que dan los cordones de los pies cuidado no la vaya a sumer peligroso vaya va a traer unos huevos de conchas de conchas de tortugas de conchas y acá es Mincho ahí está ahí está como que a él le duele es suficiente que le duele cuando me entra la piscina ya está quieto 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 para nosotros para nosotros porque somos más altos no es por lo alto no es por lo alto sino que ella es corta de aquí estamos bien bien ya está ya está ya está si ya me imagino es la corriente la que te agarra de aquí Mincho está a la llevada mi amor Mincho la llevada Bailale tu Bailale tu Bailale tu si porque tiene baleale tu parece broma pero no es broma que duermen las y el quebraba dale dale hay un minuto de 3 10 con 4 milésimas está el otro de dos minutos con 83 milésimas está el otro de 1 26 puntos 50 30 milésimas está el otro de 58 puntos 53 58 segundos con punto con 53 milésimas y está el otro de 58 puntos 53 milésimas vaya el primer descartado es micho con 3 minutos y 10 segundo descartado es guayo con 2 minutos y 83 el otro descartado es 1.58 252 puntos 50 milésimas jonathan y está el otro punto 26 puntos 30 milésimas de caro vaya y el empate de de chongo y norma con 58 puntos 53 milésimas empate vamos desempate ahorita otro más no así mismo así mismo vaya ahorita les voy a decir que hizo chongo que hizo chongo que vio que chongo hizo usted no no llegaba chongo llegaba chongo y está lo topaba y entonces lo alineaba y lo metía fíjense bien en el vídeo bien es que es que todos topaban pero aquí mira aquí ve aquí topaban ve aquí y vos te bajabas y topaban aquí ve vaya pero queda un empate vaya ahora lo vamos a hacer diferente si topa aquí no se vale si lo mete tiene que ser digamos aquí 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 solo tiro que eso lo que debe saldrá más aquí ve no si lo toca se tiene que parar tiene que ser digamos que si bien es un solo sin tocar primero el envase ahí vamos a ver quién es quién porque todos yo venía que todos pegábamos en las puntitas se recibe va pues don Feliciano y a pata ahora y ahí está va lejos pues nomás llévate la moto vaya pues démosle pero no la traje vaya aquí vamos a hacer de ese vuelta vaya de ese vuelta aguantele que el lapicero ven pongan ahí porque juntos vamos a hacer igual te vamos a poner la pista más grande hijo por eso estamos agarrando medidas vaya ahí está como cuatro dedos de las rodillas no ve para las rodillas aquí cuatro dedos vaya 3 2 1 ahora vamos Norma al aire al aire ahí está primero si toca la volada y si no lo mete se para al aire al aire al aire ahí está 2 2 al aire al aire vamos a la tranquila tranquila esperate que se te quieten esperate 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 ahora ahí está ahí está vamos Norma vamos Norma vamos Norma vamos mi amorcito es que así se va a ver quién es ¿quién? siempre hija siempre hija va a quedar en las piernas dale no ahí está ahí está ahí está vamos vamos Norma vamos Norma espere que des tiemple espere que des tiemple esper que des tiemple espere que se desparen como se siente aquí es bueno espérate Norma espérate que te pare entonces arriba vamos vamos arriba mejor así te reacciona ahí esta tiempo ventaja ya vamos a la parada que me salió ventaja vamos chongo pues tiene que estar en la misma posición cuatro dedos para arriba vamos a ver si le gana el duelo vamos a ver si le gana el duelo el duelo de hembra si le gana el duelo si le gana el duelo no llueve ahí esta si pero un poquito mas mas para arriba mas para arriba un poquito no mucho a ver si si ahi esta ahi esta aqui esta lo tienes que dejar de no te lo tienes que bajar bueno vamos va de allí se lo mide de vuelta algo serio tal algo serio tal disculpe tengo yo que hay como empatado ahi esta va tres dos vamos uno ahora en el aire déjalo que se tiemple déjalo que se tiemple di un solo di un solo hazte mas para allá hazte mas para allá no va a tomarlo ahi esta este mas adelante este mas adelante hay diégenlo No le digas Vamos, vamos, vamos Déjalo que se pare Ya la que tiemple Arriba Este más adelante Más que ya se abre como que una horqueta Vamos chonguito Ahí está Se encaprichó el viaje Se encaprichó el viaje Un solo choyón Despacio, despacio No todavía no Arriba Adelante, acepte chongo Vamos mi amor Casi güey Arriba No, pues no la pegó Arriba Hacete un poquito adelante Al menos siempre toca un solo choyón Miren para que siempre haya la ventaja Miren, así no tendría que ser chongo Chongo, ponete bien Acurrucado, acurrucado Es que siempre sea listo Ajá Ahí está El último, el último Vamos chongo Vamos chongo Vamos chongo No te dobles No te dobles No te dobles Por unos minutos tal vez Tiempo No te dobles 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 Vamos a ver Vaya Está de un minuto Y cincuenta y tres Punto noventa milésima Y el otro está Un minuto Cuarenta y nueve punto Dieciocho milésima Cuarenta y nueve Cuarenta y ocho y cincuenta y tres Y el ganador es Norma Con un minuto y cuarenta y nueve punto ochenta y ocho milésima Por minutos también Segundo 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 Cuarenta y nueve a cincuenta y tres Cuatro No Lo que pasa es que chongo Desde ya se vino en el espacio Ya se vino en el espacio No Cincuenta y tres Uno punto cincuenta y tres Ah que hizo menos Uno cuarenta y nueve Por tres segundos Por tres segundos Por tres segundos Es que porque De la parada allí fue A ver que chongo Está bien A ver la bichita Salud Gracias amigo Gracias amigo Por este reto Qué bonito Hicimos un empate No creí que iba a empatar con chongo Ya que la pareja Nosotras siempre Bueno y así nos vamos a ir despidiendo Y nos vemos en un próximo video